Durante el siglo IX, Escandinavia, en el norte de Europa, está poblada, entre otros, por los vikingos. Son excelentes navegantes que exploran en todas direcciones para saquear, pero también para desarrollar rutas comerciales. Al sur se encuentra el poderoso Imperio Bizantino con su capital, Constantinopla, que es un importante cruce comercial entre Oriente y Occidente. Las ciudades de especial interés para los vikingos, también conocidos como varegos, remontan los ríos con sus embarcaciones ligeras que luego pueden llevar a las fuentes del río Dnieper y llegar al Mar Negro. En Constantinopla venden principalmente pieles, miel y esclavos capturados en el camino. La ruta comercial se desarrolla rápidamente, atrayendo a muchos colonos varegos que parten para fundar puestos comerciales fortificados. Se dice que uno de ellos, llamado Ryurik, fundó el Principado de Novgorod, convirtiéndose en el primero de la larguísima dinastía rúrica. En 882, su heredero, Oleg el Profeta, baja con un ejército y conquista Smolensk y Kiev. Luego funda la Rus de Kiev, de la que se convierte en príncipe. El nuevo estado incluye principalmente tribus eslavas y finesas. En el sureste, la tensión aumenta con el rico reino de los házaros que controla la importante ruta comercial del Volga. En 964, Sviatoslav lanza una expedición militar contra estos últimos. Tras someter a los búlgaros del Volga, destruye la capital házara, Itil, y luego confirma su dominio sometiendo al imperio búlgaro en los Balcanes. Pero el reino de los házaros, debilitado, ya no puede bloquear a las tribus nómadas de Asia Central, que vienen a instalarse en el sur de la Rus de Kiev. Entre ellas están los pechenegos, que matan a Sviatoslav en una emboscada en el 972. La Rus de Kiev se divide entre los tres hijos herederos y estalla una guerra fratricida. Vladimir, el príncipe de Novgorod, huye a Escandinavia, donde forma un ejército de mercenarios. Regresa, se apodera de Kiev, mata a su hermano y toma el título de gran príncipe de Kiev. En el sur, el imperio bizantino, ya en guerra con los búlgaros, sufre una insurrección. El emperador pide ayuda a Vladimir y éste envía 6.000 guerreros. A cambio, Vladimir pide la mano de la hermana del emperador. Pero para poder casarse, tiene que romper con el paganismo y convertirse al cristianismo. Tras su bautismo y matrimonio, el cristianismo de rito bizantino se convierte en la religión oficial de la Rus de Kiev, bajo la autoridad del patriarca de Constantinopla. Tras la muerte de Vladimir, estalla una nueva guerra fratricida que favorece a Yaroslav el sabio. Bajo su reinado, el territorio de la Rus de Kiev sigue expandiéndose y se elimina la amenaza pecheneguiana. En 1054, tras las tensiones entre Roma y Constantinopla, la cristiandad se divide entre las iglesias ortodoxa y católica. Esto amplía aún más la brecha entre los eslavos de la Rus de Kiev y los eslavos polacos que se han convertido al catolicismo. Yaroslav, que tiene muchos hijos, teme una nueva guerra fratricida tras su muerte. Decide entonces dividir la Rus de Kiev en varios principados que reparte entre sus hijos en los que tiene más confianza. El hijo mayor obtiene el título más importante de gran príncipe de Kiev. Tras su muerte, el hijo menor toma el puesto y los príncipes cambian de trono. Este nuevo reparto del poder con una rotación provoca durante varias generaciones muchas guerras internas que agotan y dividen a la Rus de Kiev. Por otro lado, la religión ortodoxa gana en importancia y refuerza la identidad rusa. En las grandes ciudades, las asambleas populares llamadas Beches y los aristócratas llamados Boyardos forman contrapoderes. En Novgorod, los Boyardos ganan influencia y, tras rechazar a su príncipe, obtienen la independencia de la República de Novgorod. Acuaya vive principalmente del comercio de pieles y extiende su influencia hacia el norte, abarcando a las tribus finesas. En 1157, Andrei Bokolivsky se convierte en príncipe de Vladimir Suzdal. Quiere reforzar y ampliar su poder, lo que provoca tensiones con Kiev, que saquea entonces en 1169. La ciudad de Vladimir crece en poder, lo que marca una ruptura entre el norte y el sur. En Europa Occidental, la religión católica es cada vez más ofensiva. El Papa lanza las cruzadas bálticas destinadas a convertir a los pueblos pagianos alrededor del Mar Báltico. Los caballeros germánicos fundan Riga y comienzan su conquista. Al mismo tiempo, una cuarta cruzada inicialmente enviada a Tierra Santa es desviada a Constantinopla. La ciudad es asediada y saqueada. El imperio bizantino se divide y la Rus de Kiev pierde un importante aliado. En oriente, el Khan de los cumanos es atacado por caballeros desconocidos procedentes del lejano oriente, llamados mongoles. Los príncipes rusos forman una coalición para repeler esta nueva amenaza, pero son derrotados. A continuación, los mongoles se trasladan al norte, donde son derrotados por los búlgaros del Volga, y luego desaparecen. Los príncipes rusos no lo saben, pero solo es una vanguardia de exploración. Están más preocupados por la amenaza católica en Occidente, mientras se crea el Estado Teutónico. A más de 5.000 kilómetros de distancia, en Karakorum, la capital del imperio mongol, Ogodei Khan, descendiente de Gengis Khan, inicia nuevas conquistas. Un ejército compuesto principalmente por tártaros, otra tribu sometida a los mongoles, se dirige a las estepas rusas. El ejército mongol domina a todos sus oponentes gracias a su poderosa caballería montada por arqueros. En su camino siembran el terror, arrasando las ciudades que se niegan a someterse. Los principados rusos, ya divididos y debilitados, no se resisten. Europa tiembla cuando los mongoles entran en Polonia y Hungría. Es finalmente la muerte de Ogodei Khan que pone fin a la ofensiva. El imperio mongol se extiende entonces por casi toda Asia. Los principados rusos se encuentran sometidos a la Horda de Oro, cuya capital es Sarai. Al no tener medios para instalar guarniciones en todas las ciudades, los tártaros imponen a los príncipes rusos que vayan a Sarai a pedir el Yarlik, es decir, una autorización para reinar. De este modo, los tártaros controlan los territorios sometidos a distancia, sin interferir en la política interna. Solo se impone un tributo a los principados. Por su parte, los príncipes rusos que obtienen el Yarlik se aseguran de ser protegidos por el ejército tártaro, mientras que las rivalidades persisten. Además, los mongoles son tolerantes con todas las religiones. Por ello, la iglesia ortodoxa está protegida e incluso exenta de impuestos. Mientras que por otro lado, los católicos europeos ocupan militarmente las ciudades sometidas y convierten los habitantes por la fuerza. El metropolitano de Kiev, máximo representante ortodoxo del país, se traslada a Vladimir. En el corazón de los principados rusos se encuentra la joven Moscovia. Bastante bien aislada de las amenazas externas, atrae y se desarrolla rápidamente. Tanto que en 1325, Moscú se convierte en la nueva capital del gran príncipe y del metropolitano. Al oeste, los paganos lituanos que aún se resisten al estado teutónico conquistan los territorios de la antigua rusa de Kiev. Lituania sueña con unir las tierras rusas en un solo estado. En 1380, el gran príncipe de Moscú forma una coalición y derrota al ejército tártaro, pero éste recupera rápidamente el control saqueando Moscú. En 1386, el gran duque de Lituania, para conseguir la mano de la reina polaca, se convierte al catolicismo, aunque su pueblo es ortodoxo en mayoría. Esto acerca a los dos países. En los años siguientes, Moscovia, que también sueña con unir todas las tierras rusas, engloba a sus vecinos uno a uno mientras el poder de su gran príncipe se fortalece. Por el contrario, la Horda de Oro comienza a declinar y a dividirse. En 1453, Constantinopla cae en manos de los otómanos. El nuevo gran príncipe Iván III se declara entonces heredero de Bizancio y hace de Moscú el nuevo guardián de la ortodoxía. La ciudad es apodada más tarde la Tercera Roma. Tras la anexión de Novgorod, el ejército de Iván III se encuentra con el ejército tártaro. Los dos ejércitos se enfrentan a ambos lados del río Ugrá y luego se retiran sin luchar. Moscovia se libera de la dominación tártara y deja de pagar tributos. Tras la muerte de Iván III, su sucesor Basilio III continúa con la expansión de Moscovia y el fortalecimiento de su poder. Cuando Basilio III muere, su sucesor Iván solo tiene tres años. La madre de Iván toma entonces las riendas del país, pero cinco años después muere misteriosamente. Iván está convencido de que fue asesinada por boyardos y se vuelve entonces sospechoso y cruel. Su objetivo es hacerse con todos los poderes. En 1547 es coronado zar de todas las Rusias. La palabra zar viene del latín cedar. Todo el pueblo está ahora al servicio incondicional de Iván el Terrible. Reanuda las conquistas y se apodera de los canatos musulmanes de Kazán y Aztracán. En el norte, tras la exploración del Mar Blanco por marineros ingleses, el zar autoriza el comercio entre ambos países. En el este se ofrecen inmensas tierras a la familia Stroganoff para la explotación de minas de sal y el comercio de pieles. En el sur, a pesar de las numerosas incursiones mortales del canato de Crimea, Iván decide no contraatacar porque Crimea es vasalla del poderoso Imperio Otómano. En cambio, Iván se dirige a Livonia para obtener un mejor acceso al Mar Báltico y al comercio europeo. Tras un comienzo victorioso, Polonia-Lituania, Suecia y Dinamarca-Noruega intervienen y se apoderan del territorio. Asediado y cada vez más paranoico, Iván el Terrible instaura un régimen de terror, arrestando y ejecutando a todos los que sospecha que están en su contra. Mata al metropolitano, arrasa a Novgorod y su locura le lleva incluso a matar a su propio hijo heredero. Después de un tratado de paz con Polonia-Lituania que se convierte en la República de las dos naciones, Iván el Terrible muere. Fracasó en Livonia, pero logró instaurar un régimen autocrático. Su otro hijo, Teodoro I, obtiene el título de zar, pero es de mente simple y no es apto para el cargo. Su cuñado, Boris Godunov, asume el poder indirectamente. Al este, la familia Estrógano financia expediciones dirigidas por cosacos, es decir, exploradores mercenarios y belicosos encargados de colonizar nuevos territorios más al este. Sin grandes obstáculos naturales ni resistencia, se desplazan rápidamente y fundan puestos de avanzada a lo largo de los ríos. En 1591, el último hijo de Iván el Terrible, Dmitry Ivanovich, muere misteriosamente a la edad de ocho años. Muchos acusan a Boris Godunov de haber organizado el asesinato para hacerse con el título de zar. Siete años más tarde, Teodoro I muere sin descendencia. La dinastía de los Rurikovich se extingue después de siete siglos de reinado. Boris Godunov es elegido zar, pero rápidamente se encuentra en dificultad por una de las peores hambrunas de la historia del país. Para intentar aumentar la producción de alimentos, refuerza la servidumbre de los campesinos, prohibiéndoles abandonar las tierras de sus señores. Boris es cada vez más aislado e impopular. Entonces un joven monje llamado Grigory Otrepier huye de su monasterio y se dirige a Kiev. Ahí afirma ser Dmitry Ivanovich, el hijo menor de Iván el Terrible, que se supone que murió 12 años antes. El impostor es recibido por el rey de Polonia, a quien pide ayuda para hacerse con el trono ruso. Pero Polonia, ya en guerra con la Suecia protestante, no quiere alienar a Rusia. El impostor le promete entonces tierras rusas y la conversión de Rusia al catolicismo. Entonces obtiene suficiente dinero para formar un pequeño ejército compuesto principalmente por cosacos. En Rusia se gana rápidamente el apoyo del pueblo. En Moscú, Boris Godunov muere de repente. El falso Dmitry entra en la ciudad y se convierte en zar. Pero pronto los boyardos le acusan de ser demasiado occidental. Entonces es asesinado y sus cenizas son disparadas por cañón en dirección de Polonia. Un nuevo zar sube al trono, pero en todas partes estallan rebeliones en su contra, mientras aparecen una docena de nuevos impostores de todo tipo. Un segundo falso Dmitry hace de la ciudad de Tushinu a las puertas de Moscú su capital. Al no poder neutralizarlo, Moscú hace una alianza con Suecia, lo que provoca la entrada de Polonia en la guerra. Este se impone y el príncipe polaco obtiene el título de zar, apoyado por los boyardos que quieren recuperar el equilibrio. Suecia se vuelve contra Rusia mientras todo el país se levanta contra el nuevo zar. En la dificultad, los polacos queman Moscú por completo y después de un asedio son expulsados de la ciudad. Los delegados de las ciudades rusas se reúnen entonces para elegir al nuevo zar. Miguel Romanov, de una antigua familia boyar, sube al trono. Es el primero de una nueva dinastía muy larga, pero hereda un país arruinado y devastado. Hay que reconstruir todo mientras los ejércitos polaco y sueco todavía estén presentes.